Música Me gustó mucho la delantera, yo nunca pensaba de portero. Me acuerdo que lo único que me dijo es, ven, me meten sus brazos y me dicen, pues vienen por ti. Me tocan dos mano a mano, saco un penal y el chiste es que terminé parando todo el partido. No, pues fue un sueño, fue un sueño ver al difunto ahí. Música